¡Rogelio Ramos! Por ejemplo, ¿cómo conquistó usted a su señora? La llevé a una pelea de dinosaurios En un palenque de dinosaurios Se peleaba un tiranosaurio Rex Contra otro Y ella me dijo ¡Ay, nunca he ido a una pelea de dinosaurios! Pues te llevo, mami Fuimos ahí, saludé a varios amigos A Pedro Picapiedra y a Pablo A señor Rajuela No, 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 una chingonería Oye, fíjate que hasta en Los Santos Hay como, ¿cómo te diré? Discriminación, elitismo Sí, güey O sea, por ejemplo, a San Martín Caballero Que es el vato que anda en un caballo y trae una espada Y luego a San Martín de Porras Le dieron una escoba Está muy gacho ese pedo ¿Con qué se van a defender? Tú con una espada Y yo sí, espérate tú, hombre A ver, Judas, ponte una lumbre aquí Y a San Martín de Porras Le dieron una pinche escoba Si yo fuera santo, ¿qué me darían, señor? Te daría los santos óleos Y te mandaba al infierno No, fíjate que tú de santo Estarías a toda madre, güey Es más, si quieres ¿Cómo ves si hacemos unas firmas Para beatificar? Sí, el Kevin se la... No, no, no Nada más con que levante las firmas Porras, no Porras, no Levantar firmas de beatificarlo Y que ya de una vez Le chispe a la chingada Yo a San Martín lo conozco Desde que era un niño ¿En serio? Sí, le decía Ven para acá, ven para acá Sí Y le decía Canta en el micrófono Y cantaba él Ah, entonces ahí viene el trauma Sí No, qué chingados trauma, güey No, no Él cantaba, le digo Échate una de los humildes Y las cantaba Y desde ahí empezó a ser Segundas voces culeras Como hasta la fecha Pero así hacía segundas voces Ya ves que nunca No se le dio la segunda Compadre Te voy a platicar una anécdota Que pasó con Zagar Y esta es cierta Porque me... Es verifica Me ridiculizó cabrón No, verídica Verídica Por eso, eso Verifica Simón Fuimos a presentar el show A Tijuana hace cuatro años Cuando traíamos la gira De los Masters Ey Y estábamos en el aeropuerto Y volábamos de Tijuana a México Que son un chingo de horas, güey ¿Pero dónde se iban a presentar? Ya nos habíamos presentado En Tijuana Y luego íbamos a México Y me dice el güey Nos tomamos fotos Ahí con la raza Y pues estábamos platicando Y la raza está oyendo ahí Lo que platicamos, ¿no? Y me dice Oye, güey Pues ahorita sí Vamos a ir a dormir Todo el camino Porque ahí nos desvelamos Y yo le digo Fíjate que Esto fue cierto Le digo Fíjate que yo no puedo dormir En los aviones Y de veras No puedo dormir, güey Y me dice el güey ¿Por qué, güey? Pues porque me pongo nervios, güey Se mueve No me duermo Y luego habla el pinche piloto Y va la vieja Que si quiero la coque Que si la chingan No me duermo Y me dice el güey Bueno, y cuando haces viajes largos Que le digo No me duermo, cabrón Y dice ¿Y por qué? Y le vuelvo a decir ¿Por qué? Se empieza a mover Y me pongo nervioso, güey Yo voy despierto mejor Y luego el güey me hace Ah, pero toda la gente Oye y me dice No, güey Qué chingo, güey ¿Sabes qué? Me voy a sentir bien orgulloso, güey Cuando digan El avión de Tijuana A México Se cayó Se murieron todos Los tripulantes y pasajeros El único que quedó vivo Fue Rogelio Ramos Porque iba despierto Y toda la pinche raza Me madreó, güey Toda la raza Es correcto, güey Pues sí Sí, sí Apláudale sus mamadas Ese cabrón Apláudale Como es lo mismo Yo creo que el cinturón de seguridad Es nomás para tenerte sentado huevo Porque Porque ni modo que te salve Del putazo que te das Aparte Aparte, ¿sabes qué? Es una mamada Que te digan Aquí Los que van en los asientos De salida de emergencia El asiento no se hace para atrás Si han viajado en avión No estoy hablando de los pendejos A mí lo que más me caga Es que Te vas a bajar Y te dice el vato Bájate por atrás Pinche vato Mierda Es en el camión Ese pedo Ah, ¿están hablando de aviones? De aviones Ah, no, yo no entro en la plática De aviones Sí, los asientos de salida de emergencia Te sientas ahí Y no se hace para atrás el pinche Oye, yo pues de barrio Yo le quería hacer agua para atrás Y no se hacía Y no se hacía Y le digo a la Señorita, venga Este pinche asiento No funciona Y me dice la vieja ¿Por qué no funciona? No, no sé Así estaba Cuando yo llegué Así estaba Dijo, no, pero ¿Por qué dice que no funciona? Le digo, pues porque no funciona Yo qué pinche necesidad tengo Estar bromeando con usted No funciona Me dijo, a ver ¿Qué quiere que haga el asiento? Le digo, le pico este aquí Y quiero que se haga para atrás Me dijo, fíjate Bien lista Me dijo, es que ese asiento No se hace para atrás Digo, pues es lo que le estoy diciendo Chinga madre Alguien que resuelva Alguien que resuelva Me dijo, no, señor Es que como es en salida de emergencia No se hace para atrás Y está muy lógico, güey Porque ya ves Vienes así, güey Te cuestas Se hace tantito así Hasta aquí se hace ya Así nomás, así, ya Y en salida de emergencia No, porque Ay, se va a caer el avión No, pues tienes que ir así Derecho Mamá, es esa, güey Sí, güey No, fíjate Hay unos vecinos Pusieron un negocio Le dije, ¿qué compadre? Ahora con la pandemia ¿Qué pedo? Dijo, no, pues pusimos un negocio Mi vieja y yo Le andamos haciendo El emprendedurismo Digo, chingón ¿Y qué pusieron? Pues una casa de putos y putas Dije, ay ¿Y cuántos tienen? Dijo, pues estamos empezando De pequeño Ahorita estamos mi vieja y yo Oye, una tía mía Chinga madre, güey A los 65 años se suicidó Ya tenía 40 años En la pirugiada Pero se enteró Que las compañeras de ella Cobraban, güey Se suicidó, güey Dijo, no, mames Toda la vida Cayó en depresión Cogiendo de gorra Cogiendo de gorra Pues ya que le llamo Ya le va a dar Ah, dicen que si cuenta Rogelio Ramos Cuando hiciste el trío Con la hija y la mamá Te voy a decir, güey Eso fue verifico, güey Sí, güey Estuvo muy cabrón, güey Mira Yo conozco a la vieja Entonces estábamos bailando Eh, pero no No omitas detalles, güey No, no, no voy a omitir Te lo voy a contar Todo Ponle música Para bailar acá Cachondo Ay Y este Y me dijo Me decía la hija ¿Te puedo hacer una pregunta? Le dije Sí, mi hija Avientate Avientate Alguna vez en tu vida Has hecho un trío No mames Pinche preguntas, güey Yo todo pendejo Y yo pues, o sea Con toda la personalidad Le dije Dijo Una vez Una vez Sí Una vez Sí Estaba en la secu Estaba chavo Y te gustó O sea No Es que no 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 te gustó No No tocábamos bien Le dije No Entonces Invitamos a otros compas Y hicimos un mariachi Y ahí sí la pegábamos Con madre Me dijo Y dijo Pero no, no, no Lo que yo me refiero es Nunca has hecho un trío sexual Una vez Diga En la prepa Y te gustó Le dije No Porque, o sea Sí O sea Sí estuvo chido Pero no, no Muy bien Porque Quedamos que para la próxima Íbamos a traer viejas Ya, no O sea No, me junto con esos vatos Pero ya nomás hacemos carne asada Y todo, no Entonces me dice la morra O sea que nunca has hecho un trío sexual Un trío sexual O sea, como Con dos mujeres Nunca has hecho el amor con dos mujeres Digo Tú Tú dices el mismo año Me dijo No, no Yo digo al mismo tiempo Le dije No, no No se puede Porque pues cada quien tiene Y yo nomás No se puede Y me dice la vieja Hay muchas formas Dije Ay, mi chivo Dije Sabes que yo soy de Torreona Y no le hacemos ese pedo Le dije No, no ¿Cómo, cómo? O sea que nunca has hecho un trío sexual olímpico Olímpico El olímpico ¿Cuál viene siendo el olímpico? Le dije El que se venga primero gana De una vez ponme la medalla Que ese es mi mero mole Yo no sabía que aquí lo premiaban A mi vieja la encabrona Me dijo No, no El trío sexual olímpico Es que hagas el amor Al mismo tiempo Con madre E hija No, madre Le dije Oye, espérate De general Ya me había enseñado una foto De su hija Estaba bien Le dije Oye, ¿qué tiene? ¿Estás enferma de la madre? Pues cómo chingado se te ocurre Proponer madre e hija ¿Sabes qué es la cuenta? Dame la cuenta A esta pinche vieja general La voy a llevar a su casa La llevé a su casa Le dije No quiero que me hables De aquí a tu casa Y dele vuelta a la izquierda Dijo Es que cállate Los pinchos hijos Le dije Es que no soy yo Ah, ok Llegando a su casa Le dije ¿Qué vives? Órale chingar a tu madre Dijo ¿Quieres que me baje? No, le dije Ya no Ya, ni así me vas a convencer Ya, órale Chispa de tu casa Me dijo Es que no pensé Que te fueras a ofender Pues es que Dije ¿Cómo no me voy a ofender, hombre? ¿Cómo propones que yo Haga el amor con madre? Dije No mames, hombre Que luego No me van a querer invitar Al bar de Sagar Que ya ves ahí Cómo son de moralistas Todos Sí, sí Nunca andan haciendo chingar Me dijo ¿Pero por qué iban a saber? Le dije Porque todos se enteran Esos cabrones Son unos hijos de la chinga ¿Quién va? De todos se enteran Esos güeyes Dijo Pues no le íbamos a decir a nadie Porque nada más íbamos a estar Mamá e hija Y tú Le dije O sea, ¿qué iba a hacer a la cara La sorda al pedo? Dijo Claro Dice Señora como de 45 Le dije No, ya no vas a querer Tanta chingada que te dije Me dijo No, pásale Y pasamos Entonces me abrí la puerta Y me dijo Ponte cómodo Le dije Ya estoy cómodo yo Ya, háblale Háblale de volada ya Me dijo Ay, o sea Y le dije Pero, ¿sabes qué? No, porque no le voy a gustar Dije, no, pues la huerquilla Tengo 61 años No le voy a gustar Me dijo Claro que sí Aparte de madre e hija Somos amigas Somos muy open mind Dije, bueno Si son así tan open mind Para no decirle tan puta Sí, claro Dije, sí, sí Ándale pues Háblale Y dijo Espérame ¡Mamá! Bajó una señora Como de 72 años Ya le había dicho yo Que trabajaba en Zagar Comedibar ¿Cómo le voy a hacer Que además le guste Me la tuve que coger Pero Te invito a que te suscribas A mi canal Y no olvides activar La campanita Para que te lleguen videos Y acuérdate de compartir ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!